hola cómo estás espero estés bien bastante bien recientemente hace algunos días hubo una problemática que se dio a conocer en la página reina de los spoilers esta problemática fue relacionada a dos participantes de hexatlón méxico y de seguro te estás preguntando por qué estás hablando de hexatlón méxico si nosotros queremos saber de hexatlón eeuu pues la problemática consistió en que dos participantes estuvieron en conflicto durante una de las dinámicas más conflictivas más problemáticas más polémicas y nos referemos al famosísimo hexabol esta problemática causó que dos participantes uno rojo y un azul incluso llegaran a los golpes por lo que lo quiero trasladar ahora a eeuu yo cuando analice esto para méxico lo que mencionaba es que simplemente deben de dejar fuera esta dinámica de hexabol que simplemente está manchando el nombre de hexatlón en general realmente yo no le veo nada positivo al reality y no sé cómo lo vea la producción de estar quitando porque realmente no lo quieren quitar por ejemplo si lo trasladamos a hexatlón eeuu nosotros agradecemos que durante la cuarta temporada hayan quitado o hayan puesto muy pocas veces este hexabol pero para la nueva temporada yo quisiera pedir esa modificación directamente a la producción el que decidan quitar ya definitivamente esta dinámica de hexabol y decidan regresar dinámicas más divertidas y que no crean conflictos ni en los participantes ni en los seguidores ahora cuál fue la consecuencia de los hechos sucedidos en hexatlón méxico pues al parecer la producción de hexatlón méxico decidió castigar a estos dos participantes donde se menciona por una parte que pueden ser suspendidos mientras que otros mencionan que incluso los pueden estar sacando del reality imagínate que eso pase para los participantes de hexatlón eeuu la verdad yo no quiero y no me gustaría ver este tipo de conflicto en nuestro reality de hexatlón eeuu y como les digo a mí me gustaría más el regreso de dinámicas divertidas donde convivían los hexatloneros rojos y azules es algo que han dejado a un lado y que creo que la verdad hace mucha falta por ejemplo en la temporada pasada no los veíamos convivir a rojos y azules y es algo que limpia mucho la imagen de hexatlón en general ese tipo de dinámicas que permita ver una buena convivencia y que realmente lo que pesa en hexatlón en general es el rendimiento de los atletas olímpicos no estamos hablando de cualquier atleta sino que hay muchos atletas que son olímpicos es decir que representan a sus países correspondientes a mí me gustaría más por ejemplo que los rojos y azules representen a todo estados unidos o a todo méxico y que haya duelos internacionales donde veamos que realmente todo estados unidos o todo méxico como seguidores y como participantes se unan pero bueno son las modificaciones y que creo que la pido justamente la pido totalmente justificada ya con hechos reales que pasó en hexatlón méxico pero es una modificación que pido realmente a la producción de hexatlón eeuu evita tener este tipo de polémicas en nuestro reality de estados unidos porque realmente es exponer y manchar un poco el nombre del reality pero bueno ahora sí es lo que quería platicar me gustaría saber tu opinión en los comentarios así mismo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones esto previo al 26 de enero recuerda ya tenemos una cita el 26 de enero porque ya comienza la nueva temporada de hexatlón eeuu ahora sí me despido te leo en los comentarios y por cierto muchas gracias por todo tu apoyo que nos has dado durante estos vídeos te mando un abrazo cuídate mucho y ten un día increíble cuídate mucho bye bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.